El tema de nuestro programa de hoy son los pozos de la muerte. Han aparecido nuevos pozos de la muerte en la democracia venezolana. Quiero darles la siguiente información. Durante la dictadura, durante la dictadura brasileña, hubo 600 desaparecidos. Solo en el cementerio, solo en el cementerio de Santa Bárbara del Zulia, hay más de 600 desaparecidos sin identificar, según declaración del sepulturero Caraciel Opaes, ante el juzgado del municipio Colón a cargo de la juez Údula Quintero y el fiscal del Ministerio Público, Antonio Gutiérrez. Antonio Gutiérrez, por cierto, está aquí con nosotros, uno de nuestros invitados de hoy. Antonio Gutiérrez, que es abogado, fiscal noveno del Ministerio Público del Estado Zulia, con sede en Santa Bárbara. A su izquierda está Johnny Durán, concejal del MAS en el Estado Maracaibo, quien denunció el caso de los nuevos pozos de la muerte en Maracaibo, en el cementerio municipal Corazón de Jesús. A su izquierda, la doctora Lolita Anillar de Castro, senadora del Congreso de la República, perteneciente al equipo que investiga los pozos de la muerte. Y también está con nosotros, Walter Márquez, diputado al Congreso de la República, presidente de la Subcomisión de los Derechos Humanos. En la Comisión de Política Interior de la Cámara de Diputados. Hoy, justamente, en el Nacional, el doctor Ramón Escobar Salón, hablando de este sistema democrático y su crisis, dice, hay que ponerle un límite radical a la creciente violación de los derechos humanos. Venezuela hoy está a la cabeza de los países en que se violan de manera más notoria los derechos humanos. Parece inconcebible que una democracia política pueda sufrir de semejante mal. No se tiene ningún respeto por el ciudadano y esto también es consecuencia de un problema de cultura política. Y en el Universal de hoy, Álvaro Rodríguez Vez escribe, El Estado venezolano es generoso con los pícaros y mezquino con los necesitados. Quien se atreva a meter las manos al erario público tiene asegurada la impunidad, pues los mecanismos legales se han venido sofisticando para que sólo los menos vivaces vayan presos. Y como ya lo he dicho alguna vez, el caso ha llegado de que a los ladrones se les devuelve los robados. Claro, a los grandes ladrones, a los ladrones de cuello blanco, a los ladrones que están mezclados con la política. Eso sí es verdad que no se les puede tocar. Marcos Pérez Jiménez tuvo 125 muertos, que todos ustedes conocen porque no hay calle de Pueblo, Río o Cacerío que no lleve los nombres de los 125 muertos. No hay plaza y uno de estos días como necesitan ponerle nombres así para de alguna forma olvidar el pasado, o recordar el pasado, un pasado glorioso que tuvieron realmente importante, bueno glorioso, importante de lucha, hasta las iglesias van a también ponerle nombre de esos 125 muertos. Solamente en Maracaibo, solamente, ¿no? Hay muchísimos más muertos que los 10 años donde Pérez Jiménez fue figura central del país. Unos con la Junta y otros como el presidente absoluto del país. De eso estaremos hablando en los próximos minutos. ¿Qué democracia es esta cuando ni siquiera se respeta el derecho a la vida? No de los políticos que roban y se van, no, no, de un simple ciudadano, sea ese ciudadano un hombre sumamente honesto o sea un ladrón. Ya regresamos. Esa gata tracalera Andando de alborotada Pues le dieron un trabajo De secretaria privada Se montó la gata sobre la batea Trato de agarrarla pero ella se apea La gata maúlla de noche y de día Ay, me aúpa abajo, ay, me aúpa arriba Ahora con el crédito total de consolidado del mueble Usted puede comprar lo que necesite para su hogar Un televisor, compre lo a crédito Un juego de recibo, compre lo a crédito Un juego de dormitorio, compre lo a crédito Un colchón, compre lo a crédito Lo que quiera, lo que necesite en su hogar Compre lo a crédito con el crédito total de consolidado del mueble Lo tiene consolidado del mueble lo que usted está necesitando Y lo encuentra en la urbanización industrial Carabobo Octava Transversal Y en la avenida Bolívar Norte en Valencia Consolidada del mueble Y naturalmente es de Clemen Clemen en la Quinta Concepción En las Mercedes, en la esquina de las avenidas Monterrey y California Clemen en el Hotel Tamanaco Y Clemen en el Eurobuilding La calidad y la elegancia del hombre moderno Lo tiene Clemen para usted Y el pretaporte de Clemen Doblemente económico Porque tiene las telas corta y calidad de Clemen Pero usted no está pagando Un traje exclusivo para usted Aunque el número de, por ejemplo, de trajes como estos Es limitado Por lo tanto, usted paga la calidad de Clemen Pero no a Clemen como sastre exclusivo Ahora, que si usted tiene problemas físicos Y entonces es demasiado bajito O demasiado alto O es jorobado y necesita un traje especial Entonces ya tendrá que pagar Si usted quiere estar vestido elegantemente Mucho más caro Porque Clemen como sastre exclusivo para usted Es sumamente costoso, eso es verdad Aproveche el pretaporte de Clemen Que es mucho más económico Doblemente económico Salimos a la calle ¿Qué sabe usted de los pozos de la muerte? ¿Qué pasa en la prensa? En realidad no sé hasta el momento nada Bueno, realmente sé que ahí han tirado a muchas personas Inocentes como culpables Parece que son abusos de autoridades policiales Que es una vergüenza para nosotros en este país 30 años de inseguridad ¿Y qué opina el Estado? Bueno, es un suceso que ha tenido mucha repercusión en el país Se han hecho muchas investigaciones Y a las cuales no llegaban a... Breve recuerdo entonces En marzo del 86 Luis Somes, Carlos Tablante y Rafael Guerra Ramos Denuncian ante la opinión pública Los pozos de la muerte de la caña De la distrito Urdaneta en Maracaibo El 4 de abril del 86 Nuevas denuncias Esta vez en Puerto Cabello Son tres cadáveres en el cementerio municipal de Puerto Cabello El 1 de octubre de este año Ustedes recuerdan que con los pozos de la muerte de Maracaibo Hubo un enorme escándalo Una movilización general Las autoridades lo negaron Y claro, se daban golpes de pecho, etcétera, etcétera E inclusive en el diario de Caracas Se pidió, se empezó a pedir Se abrió una cuenta Para tener dinero para investigar En profundidad Los pozos de la muerte y sus responsables Eso lo cortaron evidentemente Por presiones del gobierno Y eso es que estamos en una democracia El 1 de octubre de este año Aparecen 242 cadáveres Nuevamente en el Zulia Pero esta vez en el cementerio municipal Corazón de Jesús Denunciado por Johnny Durán A través, por cierto Eso fue el lunes pasado De la columna de Maracaibo Estas son las primeras denuncias que se hacen Desconocidos enterrados en cementerios Pasan de centenares Y el 6 días después El 7 de octubre También entonces la semana pasada Nuevos pozos de la muerte Esta vez en el municipio Colón Lo denuncia Manolo Silva Ah, bueno, esta es la denuncia Manolo Silva De la columna Aquí se calcula que hay 600 muertos Esta vez Es decir, más que todos los muertos De la dictadura brasileña Y entonces, ¿dónde estamos? Walter Márquez tiene la palabra Bueno, efectivamente, Napoleón Vivimos en un país donde la gente no tiene Seguridad Ni en vida Ni después de muertos Porque hemos descubierto Una serie de irregularidades En los cementerios municipales Que superan realmente Las cifras Que tradicionalmente se habían dado Y en una inspección judicial Que efectuamos La senadora Lolita Nillar de Castro Junto con el diputado Rodrigo Cabeza Y el fiscal Antonio José Gutiérrez De Santa Bárbara del Zulia El tribunal dejó constancia A petición nuestra De que no se llevaban libros En el cementerio municipal De Santa Bárbara Y de que los muertos Superaban el número De 600 personas De acuerdo a las informaciones Del señor Caracelo Paz Que es el sepulturero Conocido como TAC Si observamos Desde el año 86 para acá Después de los pozos de la muerte Denunciados por Luis Omexicalos Tablante Luego encontramos la denuncia De José Ramón Bello Con respecto a irregularidades en entierros En Puerto Cabello Posteriormente a las investigaciones Que hace Johnny Durán En Maracaibo Y en base a la denuncia Que hace el corresponsal De la columna En Santa Bárbara del Zulia Manolo Silva Yo me aboqué junto con Lolita A esta investigación Y el pasado miércoles La Comisión de Política Interior Facultó plenamente A la Subcomisión De Derechos Humanos Que yo presido Para realizar esta investigación No estamos en capacidad De informar Que todos esos muertos Corresponden A organismos de seguridad Del Estado Que los hayan ajusticiado Y los hayan enterrado Pero es tan irregular Los entierros Que también se presta A muchas dudas Hay casos como estos Aquí tenemos Una fotocopia Y eso consta en la inspección judicial De una factura De un negocio Donde dice El distribuidor a calle Sociedad Anónima Un saco Super 20 Cancelado Y al dorso Dice El médico forense El señor Taca Por favor De la cristiana Sepultura Al caderno Identificado Quien se encuentra En avanzado Estado De putrefacción Atentamente Doctor Rufino Morales Detrás de una factura Detrás de una factura Es que es increíble Detrás de una factura Y Yo creo que allá Es como la canción mexicana Allá en Santa Barbara Al surio La vida No vale nada Porque No puede ser Que en una simple factura Donde se señala Que cuesta 85 bolívares El producto Al voltear Ordenan enterrar A un Una persona No identificada Lo grave Es que de acuerdo A la ley Orgánica De identificación Ah y no lea las leyes Y eso parece que no funciona Bueno ¿Para qué vamos a leer las leyes? Pero por lo menos Tenemos que hacer referencia Si conociéramos las leyes Y las hiciéramos a respetar Nosotros como opinión pública Este país sería diferente Porque también es bueno Decir que cuál es la parte De nuestra responsabilidad Yo estaba viendo ayer La televisión española Y hay un reportaje Sobre las drogas En los grandes Centros de ranchos Ellos lo llaman allá Los ranchos chabolas Porque no crean que solamente Nosotros tenemos ranchos Lo que pasa es que Cada vez tenemos nosotros Aquí más ranchos Es decir Cuando cae Pérez Jiménez Se anunciaba El pacanice El gobernador Anunciaba ese año Diciembre del 57 Que los 10 mil ranchos Que quedaban en Venezuela En Caracas Y entonces en Caracas Iban a ser eliminados Hoy tenemos No 10 mil Tenemos miles Y miles Y miles más Pero las leyes Ah Entonces el pueblo Estaban haciendo ese reportaje Sobre las drogas En los ranchos Y la distribución de las drogas Y uno veía Como el pueblo Se estaba organizando Para enfrentarse A los distribuidores de drogas Con palos Inclusive ¿No? Y hacen guardias Pero yo siento Que la opinión pública Es muy débil Y además No es respetada Efectivamente Yo coincido Con usted En ese planteamiento Pero en un estado de derecho Teóricamente Se tienen que cumplir las leyes Ese es el problema Que los médicos forenses Que por cierto Los médicos forenses La mayoría de ellos Se sienten más Funcionarios policiales Que médicos forenses Han violado El propio código De medicatura forense Que aunque es temporáneo Es de 1878 Está vigente Por otro lado Si han violado Todas las normas Del código civil Que Tiene señalamientos expresos Que cuando se consigue Un cadáver No identificado Se tiene que abrir Una investigación Eso lo va a exponer Con mayor detalle Lolita Y el otro aspecto Que se ha violado aquí Son las normas Que han sido publicadas Con respecto Al reglamento Cementerios Inhumaciones Y exhumaciones De la época Rómulo Gallego De 1948 Es decir Que están haciendo Todo Una Un procedimiento Irregular Al margen de la ley Enterrando cadáveres No identificados Prestándose Para encubrir delitos Para la violación De los derechos humanos Y ya vimos Lo del recibo Que es algo Reprochable Que un médico Forense Violando el código De ética Ordene Enterrar Un cadáver En un simple recibo Una simple factura Ahora Le pregunto A la senadora Anillar Lolita Anillar Bueno Aquí sale hoy Hoy En el nacional Hoy Que evidentemente No es ningún periódico Subversivo ¿No? En el nacional Que lo escribe Y lo escribe El doctor Ramón Escobar Salón Hay que ponerle Un límite radical A la creciente Violación De los derechos humanos Venezuela Está hoy a la cabeza De los países En que se violan De manera más notoria Los derechos humanos Parece Inconcebible Que una democracia Política Pueda sufrir De semejante mal No se tiene Ningún respeto Por el ciudadano Y este también Es consecuencia De un problema De cultura política Pero si lo dice Hasta el propio Ramón Escobar Salón Entonces no hay Nada que hacer O sea Hay un escándalo Montado en el país En el año 86 Porque aparecen Unos muertos Unos pozos de la muerte Y eso no significó Absolutamente nada Porque siguieron apareciendo O sea Lo siguieron ejecutando Lo siguieron haciendo Entonces ¿De qué vale Hacer programas como estos? De nada Esto es una dictadura Donde tiene como Como ventaja De que uno hable Y se desahoga Y ya está Pero siguen las cosas Pero no es cierto Exactamente Napoleón Yo te voy a decir Que programas como este Tienen una gran importancia Una gran trascendencia Cada vez que se hacen Denuncias de esta naturaleza Los cuerpos de seguridad Cuando son responsables De estas acusaciones Se inhiben De seguirlas haciendo Yo siempre he dicho Que Pero en este caso No lo hicieron O estos muertos Son también del año 86 Si Desde el 83 en adelante Los del Zulia Y los de Santa Bárbara Imposible saber Desde cuándo Porque la irregularidad En los entierros Es tan grande Que no se puede saber De hecho Dice el enterrador De Santa Bárbara Que alguien entró En el cuartito Del cementerio Y se llevó Algunas cosas Y quemó Un grupo enorme De papeles Justamente Lo que tienen que ver Con los desaparecidos Que casi no quedan Planillas allí De enterramiento Planillas es un decir Porque ya te has visto Que no son planillas Pero yo quiero decirte Que si tiene un sentido Por supuesto Yo creo que la fiscalía Está haciendo un trabajo Importante Lo único que tiene que contar Con la colaboración Muy eficiente Del Poder Judicial Para esto Aquí estamos en presencia De irregularidades De todo tipo En los cuales están incluidos Hasta los alcaldes Las primeras autoridades civiles De los municipios Que son los únicos Que pueden autorizar Inhumaciones Es decir Que un médico forense No puede autorizar Una inhumación En Maracaibo Lo hacían Con órdenes O permisos De enterramiento Que son específicamente Destinados A los casos De epidemia A los casos De grandes catástrofes Públicas Donde se puede Producir un contagio Y hay que enterrarlos De emergencia Eso es imposible Porque en este caso Todas las normas Del código civil Que son muchísimas Y las del código De procedimiento criminal Establecen los pasos A seguir Para la identificación De la persona Para saber De que murió Si había signos De muerte violenta O que otra cosa Etcétera Porque las leyes Protegen a los seres humanos Desde el momento De su nacimiento Hasta su Desde antes Del nacimiento De hecho Desde antes Porque por ejemplo El delito de aborto Existe Hasta su muerte Eso es las leyes Es decir teoría Exacto Pero en la práctica Que es lo que está pasando Y como cambiar La situación que está pasando Bueno Yo pienso que La fiscalía Tiene un gran papel Que desempeñar Yo si estoy de acuerdo Con el fiscal Ramón Escobar Salón De que en Venezuela Estamos realmente A la cabeza De la violación De derechos humanos Yo inicié Un debate sobre esto En el Senado Que fue Bastante vivaz Fue a principios Del año pasado Cuando empezamos Apenas el periodo Acababa Amnistía Internacional De entregar Un libro negro Sobre Venezuela Al cual había dicho Lucinchi Que eso era obra De personas Que no querían el país Que lo habían denunciado Y al cual Carlos Andrés Pérez dijo Que bueno Tendremos que mandarle La constitución Como si el hecho De que tuviéramos Una constitución Que protege A todos los seres humanos De casi todos los atropellos Significara que no hay Derecho humano Es decir Que la actitud Siempre ha sido Por parte de nuestras Máximas autoridades La de tapar la verdad Hay una gran complicidad A todo nivel Y por supuesto Yo te voy a decir Que lo más grave En este caso Yo quiero que insistamos Un poco sobre esto En esta discusión Es que la policía Técnica judicial Es la que hace Los sumarios La que investiga Los casos Y al mismo tiempo Es la que pudiera Verse implicada Como culpable En alguna de estas situaciones Entonces estamos En muy malas condiciones Mientras la PTJ Siga escrita Al poder judicial Perdón A la medicatura Forense Siga escrita A la PTJ En vez de estar Escrita por ejemplo Como propusimos en el Senado A la Fiscalía General De la República Ahora supuestamente ¿Quiénes son estos muertos Estos desaparecidos? Eso quisiéramos saber ¿Quiénes son estos muertos Estos desaparecidos? Pero entonces Aparentemente en Venezuela Aunque no de forma legal Hay pena de muerte Y si hay pena de muerte Debería haber una pena de muerte Debería estar legalizada Y por otro lado Debería regirse Para todas las personas No importa su color político No importa lo que estén haciendo ¿No? Que incumplen con las leyes Y que son Y que a través de un juicio ¿No? Merecen la pena de muerte Pero da la impresión Que la pena de muerte Es solamente para un grupo Que no es precisamente El gobernante Y a lo mejor Algunos de los que han gobernado Merecen mucho más Que los desaparecidos Esa pena de muerte En un momento regresamos De leer por su formato Además suficientes Una diagramación realmente ágil Es un periódico Que se ha impuesto E imponerse Repito En Maracaibo Es sumamente difícil El nuevo periódico De Maracaibo Que es la columna Premio Nacional de Periodismo Y premio Monseñor Pellín Como esfuerzo editorial ¿Le gustaría tener Su casita hermosísima? Su cabañita De vacaciones en la montaña? ¿Es posible? Ahora con la crisis que tengo ¿Es posible? Con 30 mil bolívares De inicial Usted puede ser propietario De una de esas casitas Para usted en las vacaciones 30 mil bolívares de inicial Financiamiento de 12 y 24 meses Con el 12% de interés fijo anual ¿Qué le parece? ¿Sabe dónde está? Está en Santo Domingo En el Estado de Mérida Al lado de la cría de truchas Del río Santo Domingo Ese de inversiones IASCA Que le ofrece El conjunto vacacional Y turístico Sierra del Vaho En Santo Domingo Estado de Mérida Su hogar en la montaña A la altura De sus exigencias Es su derecho A la felicidad Bajo el sistema De multipropiedad Y por lo tanto Es una propiedad Suya de por vida Traspasable Heredable Esa maravilla Que usted va a disfrutar Para hacer Con toda su familia Unas vacaciones En la montaña Montando a caballo Pescando truchas Disfrutando de ese frito Disfrutando de las chimeneas Y la comida Y la artesanía Y la belleza De los Andes Y concretamente De Santo Domingo Allí en el Estado de Mérida Uniendo a la familia Porque Las vacaciones en montaña Y en frío Unen a la familia La familia está más cerca Más unida Eso usted lo puede disfrutar Desde Desde ya Porque usted empieza a ver Su Su casita Como se está construyendo Llamando En Valencia Al 221957 En Caracas Al 9512311 En Barquisimeto Al 577122 Y si usted vive Por ejemplo En el Zulia Pues alguno De estos teléfonos Que le he dado Si usted no ha tenido Lápiz y papel Para apuntarlos Mañana Lo estaremos Recordando Estos teléfonos Y consulte Con su media naranja A ver que le parece Eso de tener usted Para siempre La oportunidad De disfrutar De unas vacaciones En la montaña Salimos a la calle Y preguntamos ¿Quién o quiénes Estarían según su punto De vista Involucrados En este caso De los pozos De la muerte Definitivamente Deben ser personas De mucho poder Bueno yo pienso Que deben ser Unos aberrados En el caso De los pozos De la muerte En el Zulia La judicial Porque ellos son Los que tienen Derecho de detener A las personas Y llevárselas así Sin tomar en cuenta La opinión Del público León Edurán Es abogado Es concejal Del MAS En Maracaibo Y es quien denuncia Los nuevos pozos De la muerte En Maracaibo Y concretamente En el cementerio Municipal Corazón de Jesús ¿Cómo llega hasta Su poder La información De que No conformes Con el escándalo Que se forma Con los primeros pozos De la muerte Aparecen Hay nuevos pozos De la muerte Si mira Quisiera antes de precisar Que no soy abogado Soy concejal De Maracaibo El día Primero De abril Perdón De septiembre De este año Hicimos una denuncia En la ciudad De Maracaibo Correspondiente A el ingreso Ilegal Al cementerio Corazón de Jesús De 242 Cadáveres Ingresados Ilegalmente Por la PTJ Del estado Zulia En este caso La que está Erradicada En la ciudad De Maracaibo De los cuales 154 Son identificados Técnicamente Por la policía Técnica judicial A través de la medicatura Forense Como desconocidos Y 88 Identificados Es bueno observar Que en esta cifra Que estamos brindando Son Datan desde 1983 Hasta 1990 Sin tomar en cuenta Los años 86 Y 87 Ya que Hemos podido Tener información En los libros Que están En donde se tienen Obligatoriamente Que es registrar Los ingresos Que por cualquier vía Ingresan al cementerio Corazón de Jesús Es decir Lo que usted está diciendo Y vamos a hablar claro Porque los seres humanos Todos somos iguales Ante la ley Y la constitución De la que habla el presidente Aquí pasaría lo mismo Que pasó Con Pinochet Que hay una serie De personas Que ilegalmente Han desaparecido E ilegalmente Han enterrado Muertos Que han asesinado Sean estas personas Políticos Banqueros Amas de casa O delincuentes Aquí está prohibido La pena de muerte ¿No? Sí, por supuesto Ok, aparentemente Y en teoría Entonces hay una serie De desaparecidos Como lo hubo Cuando Pinochet Y como lo hubo Cuando la dictadura brasileña ¿No? Como no lo hubo Cuando Pérez Jiménez Porque en Pérez Jiménez Se salen todos los muertos Que son 125 Siga adelante por favor Que es increíble Lo que usted está diciendo Claro Espero que sea mentira Espero que sea solamente Política lo que usted está diciendo Bueno, lamentablemente No es falso Lo que estamos afirmando Por cuanto Estos registros Los hemos tomado Exactamente Del libro Los hemos copiado exactamente Del libro de registro Del cementerio municipal Que es un documento Que tiene fe pública Por cuanto está obligado Por ley El consejo municipal A través del Economo del cementerio A llevar estos registros Y aquí puede pensarse Y podemos ir Un poco más allá Que ha podido Estarse formando A nivel de todos Los cementerios municipales Lo que yo he venido Sosteniendo en los últimos días Como una trilogía Entre cementerios municipales Donde tiene competencia Las alcaldías Básicamente Las medicaturas forenses Y la PTJ Estos tres entes Estas tres instituciones Han conformado Un triángulo de la muerte Que en este caso Nosotros suponemos Que a través De ciertos mecanismos Ilegales Han venido Utilizando Los cementerios municipales Para desaparecer Y para enterar Los muertos Que son propios De los cuerpos de seguridad Porque denuncias de esas Abundan por todo el país Por todos lados Pero estos muertos Supuestamente ¿Quiénes son? Es decir ¿Están bien vestidos? ¿Tienen caries? ¿Tienen dientes de oro? ¿O son gente Que aparentemente Es gente humilde Y que posiblemente Son gente Con antecedentes? ¿Qué se sabe? ¿Qué supuestamente Son estos asesinados? Estos Sí Estas personas asesinadas Si sobre eso Ahorita no tenemos Información precisa Porque en eso Está abocado El juzgado De instrucción especial Que está nombrado Para el caso Nosotros lo que estamos afirmando Para políticos no son Por supuesto Ni de extrema derecha Ni de extrema izquierda Ni de todo lo contrario Pensamos que no deben ser Ya que la historia De este país Sobre todo Las últimas décadas Indican que Esa no es la dinámica Que se ha implementado En todo caso Acá podemos estar En presencia De un acto Brutal De una violación Fragante de la ley Y que nos puede permitir A nosotros observar Que en este país El derecho a la vida Está violentado Y lo peor del caso En nuestra situación Es que Es un organismo Del Estado Es un organismo Que está directamente Relacionado Con los tribunales De justicia Porque son los que Instruyen El expediente El sumario Que en este caso La policía técnica Judicial Quien viene incurriendo En anormalidades Anormalidades que violentan Todas las normativas Legales existentes Tanto las que establece El código civil Como las que establecen Las mismas ordenanzas Municipales Y las que establece El código de enjuiciamiento Criminal Ahora voy a dejar Una pregunta en el aire Para el abogado Antonio José Gutiérrez Que es fiscal noveno Del Ministerio Público Del Estado Zulia Con sede en Santa Bárbara Vamos a pensar Que parece que es Más o menos Lo que sucedió Que los cuerpos Represivos del Estado Que están mal pagados Que Necesitan más hombres Que se han quejado Muchas veces De que Al igual Que todo lo que tiene Que ver con la justicia Venezolana Está relegada Por el sistema Democrático Venezolano Hay quien dice Que inclusive La justicia Venezolana Funcionaba mejor En las épocas De las dictaduras Que en estas épocas Democráticas De los últimos 15 años Que era en todo caso Más imparcial Con el ciudadano Normal y corriente Y funcionaba más ágilmente Vamos a suponer Que esto no lo hacen Porque son cómplices De la vagabundería Los dirigentes Que los dirigentes No lo hacen Porque si tienen Un buen cuerpo policial De investigación Los primeros investigados Serían ellos Y si no están Amparados Y si no está Metida la política De por medio Entonces como no están Politizados Ni los cuerpos De investigación Y represión Ni el poder judicial Entonces ellos serían Los primeros presos Algunos de ellos Si fuera Si la Si la ¿Cómo se llama? Si los poderes Fueran independientes Autónomos Y con el mismo poder Todos ellos ¿No? ¿Cómo hace la policía? Es decir Una policía Que no tiene suficiente Entrenamiento Mal pagada Con poco personal ¿Cómo hace para Combatir el crimen? ¿No será Que es la única Forma que tienen Los cuerpos policiales Para combatir El crimen Y que todos Esos muertos Aunque es ilegal Porque la constitución Es muy bonita Los cuerpos policiales No les queda más remedio Que matar a toda esa gente Porque son asaltantes Y si eso es así Se justifica Y si eso es así Siguen siendo responsables Las autoridades De esas muertes En un momento regresamos Decíamos ayer Que les necesita Una opinión pública Fuerte Decisiva Que usted participe Con sus puntos de vista Y uniéndose Una forma de lograr Que este país Sea mejor No importa La conducción Que tenga Que por dentro de la conducción Hay gente realmente honesta Trabajadora Y hay gente menos honesta Y trabajadora Es su participación Y una forma de hacerlo Una forma de que Con la cual puede luchar Y participar activamente Cualquier persona Mayor de 16 años Con tercer año De bachillerato aprobado Es siendo empadronador Faltan todavía 23.550 empadronadores Es verdad Hay una negligencia Y una bulia Porque hay una falta De interés Porque la gente Está desmotivada Por las cosas Que ve que están sucediendo En el país Sin una sanción Pero también es bueno Ver que hay gente Que está luchando Para que eso no siga Para que esas cosas Que se denuncian No continúen Para que se sancione Se necesita el apoyo De todos Para luchar Porque esta Venezuela Sea mejor Y si es mejor Los primeros beneficiados Vamos a ser cada uno De nosotros Tienes hasta mañana Para empadronarte Hasta mañana Si tienes más de 16 años Y el tercer año De bachillerato aprobado Empadrónate Para luchar por Venezuela Por encima De luchas políticas De ideologías políticas Es un trabajo Para el país Para tu país Para el país Donde vive 16 años Y hasta tercer año De bachillerato aprobado Es lo único que necesitas Y te empadronas En el liceo O en la escuela Bueno, en el liceo Donde estás estudiando O en el más cercano Si no estás estudiando En este momento Estas son declaraciones Del diputado José Ramón Bello Sobre los pozos de la muerte Que aparecieron En Puerto Cabello ¿Cuáles son las condiciones Ubicadas en la muerte? ¿Cuáles son las condiciones En el ámbito? ¿Cuáles son las condiciones En el ámbito? Y la única forma De forma desesperada ¿No? Es hacer este tipo De razias Si es que esos desaparecidos Son delincuentes Bueno, antes Todo yo quiero estar al lado Esto por encima De que sea ilegal Ya sabemos que es ilegal Pero también es ilegal Llegar a altas Puestos En el estado Y robarse Y hacer negocios ¿No? Y ahí están viviendo Y siendo Y sus puertas Están abiertas De la sociedad venezolana O buena parte de ella Le abre las puertas A todos estos ladrones Y ahí están viajando Tranquilamente Y además presionan Para que no se hable En contra de ellos Bueno Ante todo esto Mi presencia Acá obedece A que yo formé parte De la investigación Con los parlamentarios Y el ministerio público Como garante De la legalidad No puede ser inerte Ante cosas como esta ¿No? Y es que En ningún caso Chicos Ningún cuerpo de policía Puede tomarse La La justicia Por sus manos Porque si Fuese legal Y todos Los presuntos delincuentes Van a llamarlo de esa manera O quienes cometen un delito Fuesen tratados De la misma manera No habría problema Pues Pero es que Esa actuación Está dirigida A gente que no sabemos Quiénes son Y que no vamos a pensar De que son Precisamente O pensemos ¿Qué clase es? ¿A quién está dirigida Esa actuación? No se puede justificar Porque Los órganos de seguridad Están eficientes No Mientras sea ilegal La pena de muerte Exacto En el momento Que sea legal La pena de muerte Pues para todos No lo van a legalizar nunca No porque estén Algunos dirigentes Pensando en el pueblo Sino porque están pensando En ellos mismos Porque dirán Bueno después Cuando nos persigan Y nos tratan de ajusticiar Van a tener suficientes motivos Para aplicarnos La pena de muerte Por supuesto Pero entonces ¿Usted quién cree Que son estas personas Que están allí enterradas? Porque gente muy conocida No debe ser Porque si no se hubiera formado Ya el escándalo Los familiares ¿Y dónde están los familiares De esa gente? Precisamente Fíjate que Es tan grave la situación Que se comenta De que hay cementerios particulares En Santa Barbara Más grave todavía ¿Cómo cementerios particulares? Cementerios en las haciendas Cementerios Que es lo que vamos a averiguar ¿Cómo que cementerios en las haciendas? Sí Se discute Se dice que Matan a alguien Lo entienden en una hacienda Y no saben quién es ¿Lo matan los hacendados? Dice usted No, no, no Es que Eso es lo que vamos a Abocarnos a averiguar ¿No? Porque precisamente Yo vengo acá ahora Voy a dirigirme A la Fiscalía General Para ver esta situación Porque no puede Que hay inerte Lo que está pasando ahorita Pero todo cae inerte Porque aquí En los últimos 15 años Fundamentalmente Se han hecho cada denuncia Y hasta ahora Ni un precito importante hay De repente pasa alguien Hace un supasantía Por la cárcel del Junquito ¿No? Da unas declaraciones Amenazando Con que va a acabar Con la vagabundería Que los ha llevado a ellos A ser víctimas De la intransigencia Y la política Y no sé qué cuento Pero ahí está Todo el mundo libre Pero que no podemos Tomar esa posición tan pasiva Pues precisamente No, por eso Esto es En todo caso El inicio De algo que Yo sé que la Fiscalía General No puede No se va a quedar así Eso tenlo tú por seguro Y vamos a ver Hasta donde vamos a llegar Le vamos a poner una Mire que le vamos a poner unas velas Que no funciona Aquí no funciona Bueno, por lo menos Con la cantidad de velas Ni rezo Ni nada funciona Pero qué dice Yo no puedo Se asumir esa posición Porque evidentemente Y los hechos Lo demuestran La Fiscalía La Fiscalía se ha abocado A una serie De situaciones Irregulares Pero que sí se están Ahora, pero La posición De la opinión pública ¿No cree que hay que Zarandear un poco A la opinión pública Y decirle Bueno, pero usted también No se limite A quejarse En su casa ¿No? Empiecen a organizarse Empiecen a protestar Empiecen a indignarse Le están pateando En el trasero ¿No? Y usted lo único Que hace es Refunfuñar Bueno, para eso Evidentemente Una de las misiones Que tiene la Fiscalía General En el Ministerio Público Es eso De que el ciudadano Común Porque el ciudadano común Evidentemente Que está más desprotegido Se aboque a la Fiscalía Y haga Las denuncias correspondientes Y nosotros Como garantes De la legalidad Como lo dice La Constitución Nos abocamos A conocer las situaciones Y Hemos visto Algunos casos ¿Qué dice Durán? Bueno, mira En Maracaibo Hay tres denuncias Concretas De familiares Sobre desaparecidos Está el caso De Leonardo Bravo Moreno Desaparecido El 17-3 De 1984 Por una comisión De la Policía Técnica Judicial Fue Fue Tomado De su propia casa Fue llevado De su propia casa Está también El ciudadano Edgar Carrullo 20-05 De 1985 Y está también Uno de los casos Importantes Del Estado Zulia De Maracaibo El caso De Jorge Rogelio López Silva En noviembre De 1985 Dentro de las Investigaciones Que estamos Efectuando Los familiares Tienen la incógnita Si uno De los desconocidos Que fueron enterrados En el cementerio Corazón de Jesús Pueden ser estos Sus hijos Sus hermanos O sus familiares Y esto es una pregunta Que nos estamos Haciendo Y es parte De la investigación Que estamos Efectuando Porque la lista Decíamos anteriormente Una lista Como esta Están haciendo La estamos Reconstruyendo Y es posible Que encontremos Algunas de estas Personas enterradas En el cementerio Corazón de Jesús No va a ser fácil Pero es parte De la investigación Y creemos Que las actuaciones Que tanto Los fiscales Como los tribunales Que están abocados Al caso Deben de llegar Hasta las últimas Consecuencias Y determinar Quienes son Esas personas Que allí Están enterradas Y le preguntamos A usted Que castigos Según su punto De vista Merecen Quienes ocultan Hechos tan graves Como estos pozos De la muerte Sinceramente Pienso que Debería de haber Un castigo Implacable Porque todos Debemos ponernos En el dolor De cada una De las personas Entonces El castigo De ser fuerte Fuerte Para cada uno De ellos Este Se le debe aplicar Todo el peso De la ley Bueno Que le hagan A ellos Lo mismo Que ellos Están haciendo Bueno Yo La pena De muerte Bueno Yo pienso Que se le debe A la pena Máxima Bueno Todo el peso De la ley Es más grave Todavía Porque la gente Está como Entregada Un poco A los atropellos De la violencia Oficial Y no hace Esas reclamaciones A las que tú Has hecho referencia Que son muy importantes Porque allí Hay Solamente En Maracaibo Hay 244 Muertos 154 Los cuales Son Desconocidos Es decir Que hay 154 Desaparecidos Quiere decir También Que hay 154 Familias Donde falta Una persona Y no se sabe Donde está Esa persona A nosotros Nos dijo Un alto funcionario De la dirección De policía Técnica Judicial Que esos No eran desaparecidos Porque ahí Estaban los cuerpos Pero un cuerpo Que no se sabe De quién es Es un desaparecido Para alguien Entonces Si allí Hay 154 Desaparecidos Lo mismo Podrá decir Pinochet Ahora que están Aparecidos También Sus desaparecidos No están desaparecidos Están allí Y los 600 O aproximadamente 600 Que hay solamente en Santa Bárbara Bueno Esos también son desaparecidos ¿Dónde están las familias De esos desaparecidos? ¿Por qué no han protestado? Claro que se han violado Las disposiciones legales Que decían Que tenían que publicarse Los datos De posible identidad De las personas Se obviaron Los requisitos De tratar de identificar A las personas Eso hace que la gente Simplemente No sepa Dónde fue a parar La persona Yo he sentido Que la gente Tiene mucho miedo Muchos sectores Tienen miedo Porque son amenazados ¿A quién ponen La denuncia de ellos? A la PTJ A la PTJ En el caso De este señor Moreno Bravo Moreno Le dijo a la mamá Que bueno Que si seguían insistiendo Con eso Le iban a poner presa Ella también Aquí tenemos El testimonio De Enerio Enrique Hernández De los familiares De Enerio Enrique Hernández Adelante video Que apareció En este llamado Pozo de la muerte Que en el día de hoy Domingo Todavía se continúa Explorando Hasta estos momentos Han aparecido Restos de aproximadamente Unas tres personas Entre ellas El de Enerio Enrique Hernández Aquí están sus familiares También presentes En este sector Tratando De aclarar Alguna situación Su hermano La policía técnica Dijo que Tenía antecedentes delictivos Bueno Nosotros Simple y llanamente Venimos acá Por la sencilla razón De que apareció En la prensa Que había aparecido La cédula de él Y como está Desaparecido Hace dos años y medio Ese es nuestro ¿Cuándo desapareció él? Hace aproximadamente Dos años y medio ¿En ese momento Cómo desapareció? Bueno Según versiones De Se desapareció Cuando lo agarró Una comisión De patrulleros De ahí No se supo más nada Ya ustedes habían denunciado El hecho Sí señor Varias veces La policía técnica Y judicial Bueno Esto es increíble Desaparece Se lo lleva Un cuerpo policial Y los familiares Como aparece Después dos años y medio Después La cédula Es que van a empezar A reclamar Pero también Hay una gran negligencia Por Dios De parte de la ciudadanía Déjame decirte Además que Como anécdota Porque es dramático Que yo encontré Dos menores Esposados En la PTJ De Colón De Santa Bárbara Y cuando reclamé Ante el jefe De la PTJ Él me dijo Que era que allí Ellos tenían leyes especiales Distintas a las de afuera Entonces bueno Cuando se le dicen A un legislador Que las leyes nuestras Solamente son para afuera De la PTJ La situación es muy grave Yo diría Para usar una palabra Que se usa mucho Que todo este fenómeno Ha sido tan chimbo Que hasta este caso Que tengo aquí en la mano Es paradigmático Esta es una orden De enterramiento Cuyo sello El Ministerio de Justicia Dice Cuerpo técnico Del Poder Judicial Ni siquiera De la Policía Judicial Si no se sabe Que organismo es este Esto lo inventaron Entonces es una total locura Que allá está el punto De que el sepulturero Del hospital Del cementerio de Santa Bárbara Es una persona analfabeta Lo que quiere decir Que le podía haber mandado Como he dicho Un artículo de prensa Hasta la letra De una ranchera Y él lo habría simplemente enterrado Porque no sabía Lo que decía allí Pero bueno Se han obviado Todos los requisitos legales ¿Para qué sirve esto? Para encubrir Violencia pública Y para encubrir También violencia privada Porque es posible Que ya haya objetos De delitos privados De particulares Que han sido Ocultados De alguna manera Entaparados Vamos a decirlo así Por una medida De alguna manera De alguna manera Ocultados